365 días dan para mucho y así no es extraño que la historia nos regale acontecimientos súper distintos, pero que han sucedido casi al mismo tiempo. Hoy en Hazte la Lista te contamos los hechos históricos que increíblemente pasaron el mismo año. Cualquiera diría que la esclavitud fue abolida definitivamente cuando Abraham Lincoln anunció su proclamación de la emancipación en la segunda mitad del siglo XIX, pero más de 100 años después aún quedaban unos cuantos países que permitían que un ser humano fuera propiedad de otro ser humano. El último estado en prohibir esta atrocidad fue Mauritania, que no lo hizo hasta 1981. Paradójicamente este fue un año clave para el progreso de la humanidad porque la NASA hizo volar el Columbia, el primer transbordador espacial de la historia. Su misión fue orbitar la Tierra 36 veces en sólo 54 horas y regresar a Tierra con sus dos tripulantes sanos y salvos. Ya sea por su caza de brujas, por quemar herejes en la hoguera o por aquel maravilloso sketch de los Monty Python, es imposible que no conozcas la Inquisición española. Esta fue una institución cuyo sanguinario cometido era erradicar Europa de herejes y no sería nada descabellado decir que tuvo su fin, no sé, en el siglo XVI o como mucho en el XVII. Pero resulta que hasta bien entrado el siglo XIX, concretamente hasta 1834, Torquemada y compañía torturaron y asesinaron con total impunidad. De hecho, el año de su abolición coincide con los inicios de los famosos almacenes Harrods de Londres o con la fundación de la marca de cosméticos Rimmel London. ¿No es increíble? Estamos en 1946, ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial y en el barrio neoyorquino de Queens nace el que ahora es el hombre más poderoso sobre la Tierra. Evidentemente estoy hablando de Donald Trump, magnate y actual presidente de los Estados Unidos. Un hombre que… nació en época de Stalin. ¿Qué? Pues sí. Aunque todos relacionemos al dirigente ruso con acontecimientos súper antiguos, como la Revolución Bolchevique, lo cierto es que en 1946 a Stalin todavía le quedan siete años por delante como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¡Uf! ¡Qué largo! Seguro que si te hablo de Napoleón Bonaparte se te viene a la cabeza su famoso imperio napoleónico y su política expansionista por Austria, Portugal, España… Vale, pues en 1806 justo cuando el emperador estaba poniendo Europa patas arriba con sus ideas ilustradas, un empresario llamado William Colgate inauguró una pequeña fábrica de jabones y velas en Nueva York. Esta empresa se llamó Colgate Palmolife y fue la que inventó la pasta de dientes en tubo como la usamos ahora. Vamos que mientras el imperio de Napoleón dominaba media Europa, otro imperio comenzaba, el imperio de la higiene bucal. Masazo Unonaka es un japonés que en la actualidad ostenta el honroso título de ser el humano vivo más longevo del mundo. Tiene 112 años y para que veas cuánto ha vivido, te diré que nació el mismo año que se desató la Revolución Rusa. Pero no me refiero a la mítica Revolución Rusa de 1917. Yo hablo de la Revolución Rusa de 1905. Un primer aviso que los campesinos y obreros lanzaron al zar Nicolás II para exigir reformas en sus condiciones de vida. Ese año fue el principio del fin del imperio zarista, pero el nacimiento de un hombre que está a sólo cuatro años de convertirse en el más viejo de la historia. Si el término cruzados te suena a algo muy, muy antiguo, vas por buen camino. Las cruzadas fueron unas misiones militares cristianas nacidas a principios del siglo X, que tenían como objetivo recuperar el control de Tierra Santa y frenar la imparable expansión islámica. La primera de estas cruzadas quería tomar el control de Jerusalén y sucedió hace 922 años, en el 1096. Bueno, pues este es exactamente el año en el que se estima que se fundó la célebre Universidad de Oxford, cuna de mentes tan brillantes como Stephen Hawking, John Locke y nuestro favorito, Mr. Bean. 1889 fue un año de lo más fructífero en temas que parecen de siglos distintos. Puede ser creíble que el mismo año que se inauguró la Torre Eiffel en París, se fundaran ciudades que creemos muy antiguas, como Yokohama o Tijuana. Pero lo que quizá no sea tan creíble es que este mismo año, mientras ya que el destripador seguía aterrorizando las calles de Londres, se fundó la empresa de videojuegos Nintendo. Bueno, para ser honestos, al principio Nintendo se dedicaba a hacer barajas de naipes, pero como esta vida renovarse o morir, poco a poco se fueron metiendo en la industria del juguete. Y luego, a mediados del siglo XX, se convirtió en la mítica empresa que dio vida a Mario, Pikachu o Donkey Kong. María Antonieta, Luis XVI o Robert Speer fueron algunas de las figuras históricas decapitadas en la guillotina. Vamos, que el invento no es de hace dos días. Para que te hagas una idea, la última ejecución con esa temible cuchilla data del año 1977, cuando el Estado francés terminó con la vida de un hombre que había asesinado a su expareja. Para que te ubiques, un granjero desconocido de un planeta perdido haría el viaje del héroe para liberar a la galaxia de un tirano llamado Darth Vader. Star Wars A New Hope cambió la historia del cine y se convirtió en un fenómeno de masas con 775 millones de dólares recaudados. Si piensas en pirámides, seguro que te imaginas faraones, momias, quizás extraterrestres, pero ¿a qué no te imaginas mamuts? Bueno, pues déjame darte un par de datos. El primero es que las llamadas grandes pirámides de Egipto fueron construidas entre el 2667 y 2648 a.C. Y el segundo es que entre estos años todavía existía un minúsculo reducto de mamuts lanudos que vivían en la isla de Grangel, un remoto trozo de tierra a mitad del mar siberiano del este. Así que sí, por marciano que suene, podemos decir que las pirámides fueron construidas mientras los mamuts aún poblaban la tierra. Como ves, la historia y nuestra concepción del tiempo son de lo más engañosas. ¿Te apetece que hagamos una segunda parte de este vídeo? Dinos en los comentarios.